No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con tu santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con tu santo espíritu Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con tu santo espíritu Y a mi vida se la debo a Jesús Porque Él murió en la cruz por mí Y a mi vida se la debo a Jesús Porque Él murió en la cruz por mí Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Yo me rindo a los pies de Jesús Mi Señor Porque fui un infiel pecador Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Pecador, pecador, pecador Pecador el santo espíritu Te llama a ti Ven a Cristo y salvo serás Pecador el santo espíritu Te llama a ti Ven a Cristo y salvo serás Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Aunque soy pobre Pero lo tengo todo Aunque soy pobre Pero lo tengo todo La salvación La salvación La salvación Es el único tesoro El rico tiene Pero le falta algo El rico tiene Pero le falta algo La salvación La salvación La salvación La salvación Es el único tesoro Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi vida? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me salvaste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Yo como pan que da vida Yo como pan que da vida Pan que da vida Pan que da vida es Jesús, aleluya como pan que da vida Pan que da vida, pan que da vida es Jesús Yo bebo agua que da vida, agua que da vida Agua que da vida es Jesús, aleluya bebo agua que da vida Agua que da vida, agua que da vida es Jesús Yo tengo gozo que da gozo, gozo que da gozo Gozo que da gozo es Jesús, aleluya tengo gozo que da gozo Gozo que da gozo, gozo que da gozo es Jesús La fuente del cielo, fluyendo agua está El agua de vida, que sacia la sed Si de ella bebieres, jamás tendrá sed La fuente del cielo, fluyendo agua está La fuente del cielo, fluyendo agua está El agua de vida, que sacia la sed Si de ella bebieres, jamás tendrá sed La fuente del cielo, fluyendo agua está Muy buenas noches, amigos todos Que es un placer estar aquí Hemos venido para entregarles el gran mensaje de salvación Es nuestro anhelo glorificar al gran maestro de Nazaret Por su gran obra en el Calvario donde nos dio la redención Por su gran obra en el Calvario donde nos dio la redención Oh preciosa fuente sanadora Gloria a Dios me sana a mí Oh preciosa fuente sanadora Gloria a Dios me sana a mí Gloria a Dios me sana a mí Él tiene toda potestad Él tiene toda potestad Puede sanar la enfermedad Lleno de gracia y caridad Lleno de gracia y caridad Es nuestro Jesucristo Él tiene toda potestad Puede sanar mi enfermedad Lleno de gracia y caridad Lleno de gracia y caridad Es nuestro Jesucristo Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi humano corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi humano corazón Nada, nada de este mundo Y jamás me apartará Ni la lucha, ni la muerte Ni la lucha, ni la muerte Cuántas cosas pasará Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi humano corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi humano corazón Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras Quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre La dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre La dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Tus enfermedades Las conoce Dios Él conoce todo Y también tu ser Te lo recomiendo Como sanador Hoy con tu confianza Él te sanará Él primero quiere Ver tu corazón Y también tu alma Y tu condición Yo por eso digo Si vienes a Él Él te dice Él te dice todo Lo que vas a decir El conocimiento De nuestro Señor Es tan grande y santo Su poder así Él no miente nunca Pues es la verdad Para hacer la obra Solamente en Él Los cristianos Los cristianos tienen Un doctor mejor Que se llama Cristo Es el Salvador Él está en los cielos Y en todo lugar Si lo necesitas Él te puede sanar Muchos han venido A los pies de Dios Él los ha sanado Gracias al Señor Él no necesita Nada terrenal Una cosa Tienes que poner Tu fe Salvador Sanador Cristo es para mí Rey de paz Dios de amor Yo te amo Sí Amame y guárdame En tu santo amor Cristo el Rey de gloria Es mi sanador Salvador Sanador Cristo es para mí Rey de paz Dios de amor Yo te amo Sí Amame y guárdame En tu santo amor Cristo el Rey de gloria Es mi sanador Salvador Sanador Cristo es para mí Cristo es para mí Rey de paz Dios de amor Yo te amo Sí Amame y guárdame Amame y guárdame En tu santo amor Cristo el Rey de gloria Es mi sanador Amame y guárdame 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 Él te puede salvar, Él te puede sanar, te recomiendo a Jesús. Te recomiendo a Jesús, te recomiendo a Jesús. Él te puede salvar, Él te puede sanar, te recomiendo a Jesús. Cuando el pueblo alaba a Dios se siente cosas, se siente cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios se siente cosas, se siente cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo alaba a Dios se siente cosas, se siente cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios se siente cosas, se siente cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Pasa por aquí Señor, pasa por aquí Pasa por aquí Señor, pasa por aquí Oh Señor, pasa por aquí Oh Señor, pasa por aquí Espíritu Santo, quédate aquí Espíritu Santo, quédate aquí Oh Señor, pasa por aquí Oh Señor, quédate aquí Espíritu Santo Espíritu Santo, quédate aquí Espíritu Santo, quédate aquí Oh Señor, quédate aquí Oh Señor, quédate aquí Oh Señor, quédate aquí Dios es mi Padre Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano Y el Espíritu Santo es mi guía Soy nueva criatura, no tengo atadura Soy de la familia celestial Soy de la familia celestial Soy de la familia celestial Guiado por su Espíritu No podré caer, guiado por su Espíritu No podré caer, este es el paracleto Que a mi lado va, guiado por la senda de justicia Guiado por su Espíritu No podré caer, guiado por su Espíritu No podré caer, este es el paracleto Que a mi lado va, guiado por la senda de justicia Voy, guiado por la senda de justicia Voy Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder para poder vencer Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder para poder vencer Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder para poder vencer Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más poder para poder vencer Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando El fuego de Dios nunca se ha de apagar En el templo sobre el grande altar Cada día la leña habría que traer Y el fuego nunca se ha de apagar Nunca se ha de apagar, nunca se ha de apagar El fuego que el Espíritu Santo es Yo te entrego mi vida, cual leña Señor Y el fuego nunca se ha de apagar Y el fuego nunca se ha de apagar Y el fuego nunca se ha de apagar El fuego que el Espíritu Santo es Yo te entrego mi vida, cual leña Señor Y el fuego nunca se ha de apagar El Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Yo canto como David Tú cantas, tú cantas, tú cantas, tú cantas Tú cantas, tú cantas, tú cantas como David El Espíritu de Dios se mueve aquí Cantamos como David El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve aquí El Espíritu de Dios se mueve aquí Cantamos como David Cantamos, cantamos, cantamos como David David, 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 David danzaba Como los corderitos de la manana La esposa de David lo criticaba Pero David, David, David danzaba La esposa de David lo criticaba Pero David, David, David danzaba Santo Espíritu, llena mi vida Pues por Cristo yo quiero brillar Santo Espíritu, llena mi vida Úsame las almas a salvar Alabanzas, alabanzas, alabanzas Doy a Cristo el Rey Alabanzas, alabanzas, alabanzas Doy al Rey Santo Espíritu, llena mi vida Santo Espíritu, llena mi vida Pues con Cristo yo quiero brillar Santo Espíritu, llena mi vida Úsame las almas a salvar Alabanzas, alabanzas, alabanzas Alabanzas, alabanzas Doy a Cristo el Rey Alabanzas, alabanzas Alabanzas Doy al Rey Espíritu, ven, ven sobre mí Anhelo tu poder, porque débil soy Los enfermos sanarán, los ciegos mirarán Todo esto lo haré en el nombre de Jesús Son tiempos malos y peligrosos Para el cristiano poder vencer Pero no temas, querido hermano En Jesucristo hay mucho poder Son tiempos malos y peligrosos Para el cristiano poder vencer Pero no temas, querido hermano En Jesucristo hay mucho poder Que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es Que bueno es el Señor, que mis pecados perdonó Que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es Que con su Santo Espíritu me bautizó Esto es lo que me hace cantar, aleluya Esto es lo que me hace orar, gloria a Dios Esto es lo que me hace cantar, aleluya Esto es lo que me hace orar, gloria a Dios Que todos mis pecados perdonó Al cielo voy, esto es lo que me hace cantar Ven Santo Espíritu te anhelo Ven Santo Consolador Ven con poder y con gracia Ven controla mi ser Oh Dios envíate ruego Al que nos puede guiar Haz que el amor en nosotros Haz que el amor en nosotros Y nos llene de poder Ven Santo Espíritu te anhelo Ven Santo Consolador Ven con poder y con gracia Ven controla mi ser Oh Dios envíate ruego Oh Dios envíate ruego Al que nos puede guiar Haz que el amor en nosotros Y nos llene de poder Y nos llene de poder Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Satúrame Señor Con tu espíritu 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 Que pueda yo sentir Aquí en mi corazón El fuego de tu espíritu Señor Que pueda yo sentir Aquí en mi corazón El fuego de tu espíritu Señor Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo En la iglesia del Señor Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo En la iglesia del Señor Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Al Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios El cielo es el trono de mi Dios La tierra el estrado de sus pies Y siento tan sublime Mi Señor Mi pequeño corazón Su templo es Oh que grandeza Que maravilla Por eso yo No quiero más pecar Yo quiero ser Su santo templo Donde su Espíritu Venga a morar Oh que grandeza Que maravilla Por eso yo No quiero más pecar Yo quiero ser Su santo templo Donde su Espíritu Venga a morar Oh que grandeza Que maravilla Por eso yo No quiero más pecar Yo quiero ser Su santo templo Venga a morar No quiero más pecar Venga a morar No quiero más pecar Gracias.